Estamos en medio de una gran conspiración contra la verdad, que busca invisibilizar al pueblo, taparle la boca al pueblo para que no exprese lo que le ha sucedido, lo que le está sucediendo, lo que exprese sus demandas, sus expectativas y su convicción democrática. El desconocimiento del resultado electoral incluye el desconocimiento del pueblo a expresarse. Por eso el odio tremendo que expresan por quienes hemos salido al paso para dar respuesta al derecho del pueblo a estar informado. Por eso el odio contra aquellos que sencillamente hemos puesto los testimonios de este pueblo sufriente que ha visto caer a sus hijos y que además de la muerte física de sus hijos ha tenido que enfrentar la invisibilización de la lucha de sus hijos, que ha tenido que soportar además la criminalización de las luchas de sus hijos y ha tenido que enfrentar además el silencio cómplice de medios y de organizaciones de derechos humanos que pareciera que no estuvieran defendiendo derechos humanos sino defendiendo la acción de los fascistas. No me refiero por supuesto a todas las organizaciones de derechos humanos sino algunas que lamentablemente han perdido su rumbo y han desandado gloriosas páginas de la lucha por favor de los derechos humanos en Venezuela. Hoy el pueblo venezolano está de pie, tiene voz y el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, está al servicio de darle voz, aquí no van a venir a asesinar a nuestro pueblo, a asediar centros de diagnóstico integral y a asediar demás instalaciones, a asediar viviendas particulares y encima van a pretender que el gobierno no le dé voz a los testimonios de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que les irrita? Les irrita no que haya un funcionario que participe de la difusión de una cadena, lo que les irrita es que el pueblo tenga esa herramienta para expresarse, esa famosa cadena que le han caído encima, allí en realidad habla el pueblo, habla el pueblo, lo que hay es testimonio de los hermanos, de los hijos, de los vecinos, de los compañeros, de las víctimas del fascismo, eso es lo que los irrita. Y buscan excusas, hojas de parra para esconder la motivación real de su molestia. Y se entran, personalizan la rabia, pero en realidad lo que les viene en rabia y desprecio es el pueblo. Y el pueblo va a seguir utilizando megáfonos y cadenas para informar la verdad de lo que aquí ocurra. Aquí estamos luchando por la paz, por el amor, nosotros no queremos, el pueblo venezolano no quiere guerra, el pueblo venezolano lo que quiere es que se respete el resultado electoral. Y aquellos hermanos que votaron por una opción distinta, que sencillamente se suben a la construcción del país, la constitución ofrece vías suficientes para la participación política. Una votación importante que obtuvo la derecha, bueno, trabajenla, consérvenla y esperen el momento adecuado para volverla a poner en el juego electoral. La constitución ofrece vías como el referendo revocatorio, referendo consultivo, las elecciones municipales, pero hay un liderazgo político de derecha que se ha dado a la tarea de descalificar a todas las instituciones. Ahora, ¿cómo van a llamar a votar a su propia gente en las elecciones municipales? ¿Cómo tú puedes sostener que el Consejo Electoral se roba unas elecciones, pero se roba la mitad de los votos? Porque la del candidato perdedor sí es legítima la votación que dicen tener. ¿Cómo es eso? Una cosa verdaderamente loca. Yo llamo al pueblo venezolano a estar alerta, a que estemos todos atentos, a que no nos dejemos manipular por esas voces que están tratando de personalizar el odio y la rabia que sienten es por el pueblo entero, incluso por aquella parte del pueblo que confundida pudo haber votado por la derecha. A ese pueblo también lo desprecian. Desprecian el carácter democrático y pacífico de este pueblo. Nos ofrecían unidad, reconciliación y mira el odio con que actúan, mira el odio que profesan. Cómo nos descalifican. No a las personas que podemos aparecer en televisión habitualmente haciendo una función pública, sino al pueblo común y corriente. O sea que si a ti te agreden un familiar, un compañero de causa, por razones políticas, porque a ellos se les ocurre desconocer el resultado electoral, tú no tienes derecho a contarlo. Tú no tienes derecho a que se sepa. Tu familiar, tu compañero, tu camarada no existe. Y en el peor de los casos, como pasó en abril, le achacan la culpa al que no fue. Y aquí pasó con un periodista llamado Otto Neustadt, que en el año 2002 creía que todos los muertos del 11 de abril eran de los manifestantes de la oposición y a los velorios que él fuese consiguió con que eran chavistas. Eso no lo digo yo, él está grabado, lo dijo él. Y ahora están pretendiendo que pase lo mismo. Ojalá hacemos votos porque aquí no se enlute más ningún hogar venezolano, que aquí no haya más violencia, que aquí el mecanismo que todos tenemos para evitar la violencia y que es precisamente el voto sea respetado. Si el voto fue emitido ya, no hay posibilidad alguna de que ese resultado sea revertido. Si a ti te sacan la sangre y te hacen una muestra de hematología completa con un cuarto de litro de sangre, no va a cambiar los resultados porque te saquen medio litro más. Eso es lógico, el que haya visto el primer semestre de estadística lo sabe. Y el proceso que ha llevado adelante el Consejo Nacional Electoral tiene una paciencia extraordinaria. Así lo viene confirmando. Aquí el resultado electoral es el que se produjo el 14 de abril, no hay otro. Entonces, por favor, yo invito de verdad a las personas de bien que nos escuchan, que pueden ser o no militantes en la revolución. Cuidemos este país, cuidemos el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos, de las hijas y de los hijos de esta patria, que tienen derecho a tener un futuro de paz. Reconciliémonos alrededor del voto, no hay otra vía, no hay otra vía. Lo demás es la lucha en la calle praticida, la violencia. ¿Por qué? Si ya nos pusimos de acuerdo con que esa es la Constitución. ¿Por qué devolver el país al año 2002? Eso no lo queremos, no hace falta. Nosotros en todo caso estamos en pie de lucha, firmes, convencidos de que tenemos la verdad, de que le extendemos la mano a nuestros hermanos que puedan estar confundidos o que tengan una posición política distinta para seguir transitando senderos de paz.